Ojalá no hubiera una pintura para ser que no me diera que así pasara conmigo a ti la noche entera besando así para tu piel y encerrada que creas que es el aire el que se juega por tu cama no me confundas con la risa en tu cara mientras que te acaricio yo quisiera hacerme invisible para poder un día traspasar tu puerta y a fuerza de mi amor hacer que tú me quieras hasta que tú me rindas invisible para una gran